Todo en borrador, con el pie no acierta Mejía y hay un duelo complicado en el área. Se vuelve Riva y le salió mal Mejía, la pelota para él y se espeja la saga. La busca Leite, la busca Olivera. Olivera para Leite. Leite coloca la pelota para Nicolás Rodríguez. Se viene River, viene el centro, cabezó Leite. ¡Gol! ¡Gol de River! Entró Leite, lo dejaron solo los agueros Oliveros y la borda. Quedó el futbolista Suárez a espalda de Leite que sorprendió y cabeceó. Todo esto forzado por un pivoteo muy interesante de Juan Manuel Olivera y Leite de Cabresa. A los seis minutos abrió el score. ¡Pasa a ganar River por un tanto a cero! Lo habíamos advertido, había un duelo complicado dentro del área porque tanto Olivera como Leite le ganaban por arriba a Oliveros y la borda. Y en las alturas, en la azotea, pone el primero River. No se había armado el partido, pero ya Nacional había dado muestras de inseguridad saliendo del fondo. Lo aprovecha River Leite y un cabezazo ganador. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Está transmitiendo el rato. ¡Para que la pasó mal la borda! ¡Para, para que va Arezzo! ¡Pescó la pelota, Arezzo corrió! ¡Llegó! ¡Tiró! ¡Tapó Mejía! ¡Tapó Mejía! ¡Qué error de la borda! La pelota para Arezzo. Este Olivera levanta centro. ¡Pasó de largo Leite! ¡Iba quitando la pelota Coudo! Está muy confundido el futbolista a la borda. Casi gol de Arezzo. Una tajada notable diciendo el panameño Mejía. Responde Nacional. Ha tomado la pelota Amaral. River 1. Nacional 0. La pelota izquierda. Vendrá en el centro de Santiago Rodríguez. Va Armando Méndez. Tiró rebota. Entró Bergencio. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el capitán Bergencio. ¡Ruge! ¡Bergencio ruge! Las cosas del fútbol. Hace 20 segundos. Un error de escumenal. Tremendo. De la borda. Entra Amaral. Sotapó el futbolista Mejía. E inmediatamente después la recarga tricolor. Tiro violento. De Bergencio. Rosón un hombre. Quedó descolocado el meta Gastón Alveira. A los 12. Empató el equipo nacional. Están 1 a 1. También el corazón del Prado. ¡Ruge Bergencio ruge! El capitán de la parte de adelante Nacional. Déjenme a mí que yo arreglo estas cosas, muchachos. El fondo era un tembladeral. Un saco de nervios. La borda le regaló el gol a Arezzo. La tapada del guardameta. Y en la réplica nacional. Que no se había rimado. Que no había armado ni una jugada de ataque. Encuentra esta recompensa, obviamente. Obra y gracia de Gonzalo Bergencio. Responsable absoluto de esta igualdad que no merecía. Pero que consigue el conjunto de Monúa. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Con ir a 12. Para crecer. Al borde del área grande para Nacional. Tiene un muy buen juego aéreo. El equipo de River. Y Nacional ya lo sabe y lo sufrió. 21 minutos con 10. Tramita la 12. Peligrosa Piena que va a River. Ha colocado la pelota Littes al golpe de cabeza. Le vieron al golpe de cabeza a River. Mirá que tanden de veterano. Allá en el segundo palo. Olivera con Rivero. El 10. La pie también Viera. Melodiando el punto penal. Vendrá el centro. Se cerró la pelota. Gol. Viera. Gol. Gol de River. Saltó Viera. La verdad que en el juego aéreo. El fondo Nacional no funciona. No tiene talla. Pero hay que darle todo el mérito del mundo. A esa invasión de Olivera. De Rivair. Y de Gonzalo Viera. Mérito enorme. Del espigado número 13 Viera. Que peinó la pelota en forma sencillamente espectacular. A los 21 con 40. Pasón a River. Colgalo Viera. Colgalo. Es la pesadilla de Nacional. Cuando el tricolor de la mano de Amaral quería recuperar terreno en el partido. Otra vez la pelota quieta. La pelota por arriba. Y está claro que a Nacional se le llueve la azotea. Gonzalo Viera la manda a guardar. Y otra vez River está ganando. Y otra vez los problemas para Murúa. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Para crecer. Se viene Santiago. Rodríguez para Nacional. Se viene. Pesco la pelota. Amaral se quedó. Riva y se viene Amaral. Amaral colocó la pelota abierta para Neves. Corre Neves. Va al segundo paro. Está Vargesio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional. Otra vez ruge. Vargesio ruge. Se quedó el fondo de River. Riva y Rodríguez. No pudo controlar. En primera línea el contragolpe. La pelota hacia la punta derecha. Vargesio se colocaba en el otro palo. En la base el vertical derecho de Veyra. Y Nacional con poquito empata. Dos a dos. Termina el primer tiempo. Vargesio ruge. Ruge Vargesio en el Prado. Están dos a dos. Un golpazo para River. Que merecía la victoria parcial en este primer tiempo. Un tónico tremendo para Amaral. Que ahora se está abrazando con Olivero. Un estuimulo tremendo para Nacional. Que no está perdiendo al final de la primera parte. Están dos a dos. Tendrá este gol un efecto psicológico tremendo para el segundo tiempo. Y para el futuro del partido. Una cosa era si Nacional se iba al descanso. Perdiendo dos a uno. Y otra cosa muy distinta con este empate. En la hora de la parte inicial. Lo agarró mal parado a River. En el retroceso quedó abierto. Y lo aprovechó muy bien Amaral. Que ya había sido y había demostrado que con la pelota. Era el mejor tricolor. Neves la corrida. La asistencia. Y Vargesio. En el área menor. No perdona. Lo empata el cordobés. Arrancará en el segundo tiempo. Otro partido aquí en el Zarol. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Goñi la doce. Para crecer. A los 48, 20. Pistola árbitro. Le dan goce. A la hora de relatar. Goñi relata. Aguil que va colocando al macabra. Se lanza a pelota en división de Neves. Neves en la punta derecha para Suárez. Arremata Suárez. Arremota. Seca para Aguil. Aguil que va todo el propio a Matías Suárez. Sin jugar bien. El juego entrecortado. Pero se viene. Los tricolores se vienen. Estando a Sado. Pelota de primer palo. La busca Vargesio. Lucha. Va a tirar. Tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Por tres! ¡Por tres rugidos! ¡Ruge Vargesio! ¡Ruge! ¿De dónde hizo el gol? ¡Mamá mía! ¡Estaba en la raya del fondo! ¡Ah! Solo los grandes. Disculpen. Sé que es el campeonato local. Sé que es el campeonato uruguayo. Pero solo los grandes. Con mucho oficio. Con mucha categoría. Con mucha técnica. Pero con muchísima controlidad de técnica. Puede hacer un gol desde ahí. Estaba sentido y tras la raya del fondo. Sacó un globo. Un cálculo cruzado. Olveira zorado. Y a los 32 minutos pasó a ganar Nacional. Un gol impresionante. Por la ubicación hipercomplicada del futbolista Vargesio. Nacional 3. River 2. Otra vez ruge el cordobés. ¡Ruge! El segundo tiempo se compadece con este gol de Gonzalo Vergesio. Porque Nacional impuso condiciones. Fue superior a un River que se quedó en la mitad de la cancha. El partido se jugaba contra el arco de Gastón Olveira. ¿De dónde sacó esa pelota? Nadie lo sabe. Instinto goleador. Gonzalo Vergesio. Para señalar y dar la vuelta. Gana Vergesio. Digo, Nacional. Va. Es lo mismo. En el Saroldi. Ruge por 3, Vergesio. Habitat. ¡Hacemos la vida más fácil!